Hola, buenas tardes. Soy Rodrigo, el director de operaciones, y les voy a explicar la plataforma que nosotros utilizamos, que es una plataforma especializada en trade marketing para control absoluto de todo nuestro personal. ¿Y por qué digo absoluto? Porque con esta plataforma, además de que podemos ahorrar costos en supervisores, ya que nosotros nos conectamos a través de la plataforma en computadora, pero todo el personal que activa baja una aplicación, y a través de esa aplicación va haciendo su reporte. Desde que llega a tienda, y se reporta, y le pide una foto a la misma aplicación cuando llega al punto de venta, no hay manera de que truqueen la aplicación. Es decir, se manda geolocalizada la ubicación en tiempo real de dónde está esa persona. ¿Qué pasa si no hay buena señal de internet donde está esa persona mandando la ubicación? No importa, se queda guardada cuando le pone enviar, aunque no haya señal, se queda guardada la ubicación, con la hora y con todo, cuando lo mandó, y cuando se vuelve a conectar, ya se manda la ubicación en tiempo real. Y la plataforma es 100% personalizable. Voy a entrar un poquito, como pueden ver, como pueden ver aquí en la plataforma, pues, ya la hemos aplicado, ya la hemos utilizado con ustedes. Entonces, vamos a conocerla. Tiene un panel lateral, donde hay un dashboard, que este dashboard es totalmente personalizado para ustedes, ¿no? Aquí podemos poner, si quieres que te empiece a mandar alertas, por ejemplo, si cada vez que venden que te manden alerta, si quieres que se dé visibilidad de los puntos de venta en el dashboard. O sea, ¿qué quieres que aparezca? Las encuestas del día, el historial fotos del día, índice de cumplimiento, etc. O sea, tiene un sinnúmero de opciones que tú puedes personalizar en el dashboard, ¿ok? Esto de puntos de venta, si yo le doy clic aquí, se van configurando puntos de venta, desde cadenas o redes, si son macro regionales, regionales, puntos de venta, y es importante decir que cada usuario, ya sea en el back office o ya sea en las demodecanes o las edecanes o la persona que va a activar, tú le puedes dar niveles restringidos de acceso. Es decir, las demodecanes no pueden modificar nada. Tú les pones esa restricción. No pueden hablar con tal vez una demodecán regional o no, porque adentro de la plataforma hay un chat general. O tal vez la demodecán no puede hablar directamente con el gerente de la marca, sino siempre se tiene que escalar hacia el supervisor o cuestiones así. Se puede todo configurar en los puntos de venta y se van configurando todos los puntos de venta. Incluso se pueden configurar de los puntos de venta que tiene que visitar tales días a tales horas en este horario. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la demo o el promotor o el supervisor o quien sea. Cuando abre la aplicación, la misma aplicación ya está configurada para irle dictando las tareas. Es decir, ¿sabes qué? Te toca a tal tienda. Entonces llega a la tienda, tal tienda a tal hora. Llega a la tienda, toma foto, se manda geolocalizada. ¿Ya estás dentro de la tienda? Ok. Procede a realizar inventario. Entonces, procedes a realizar el inventario, lo subes a tu tarea. El día y la misma plataforma te está diciendo, tarea realizada. Cuando subes el inventario, incluso te puede pedir, se puede configurar. Toma foto de que sacaste el inventario. Toma foto del inventario. Se puede pedir, ¿no? Y después, posteriormente, ¿sabes qué? Foto del display de la competencia o foto de las acciones de la competencia y describe qué está haciendo la competencia en cuanto a acciones. Y se pueden configurar todas esas acciones en cada punto de venta. Después de ese punto de venta, le puedes poner horarios. Esta tienda la tienes que visitar de 10 a 11 de la mañana. Y de 10 a 11 de la mañana te va dictando las tareas que tienes que hacer en cada tienda. De 11 a 11 y media te trasladas a la otra tienda. De 11 y media a 12 y media tienes que hacer estas tareas. Entonces, y si por alguna razón no pudo acudir a la tienda, ya sea que cerraron las vías o no sé, ocurrió algo, se puede justificar la falta. Que está por acá abajito, ¿cómo justificar faltas? Y se pone ahí por qué no se pudo acudir a esa tienda, ¿no? Y aquí en empleados, pues bueno, es lo que yo les contaba. Perfiles de acceso de cada empleado, ausencias, las jornadas de trabajo se configuran, podemos acceder al historial de contratación de empleados. Y ustedes como marca pueden, o como empresa, les damos un perfil para que ustedes tengan acceso a toda la plataforma y por supuesto una capacitación de cómo se usa la plataforma. Y aquí en productos se dan de alta los SKUs, líneas de producto, las categorías, marcas si tienen diferentes marcas de productos, etc. Itinerarios, aquí se configura todo el itinerario de visitas. Encuestas, aquí podemos configurar qué tipo de formularios le vamos a asignar a nuestras demos por motores, ¿no? Si la gente está contenta con la marca, qué opina la gente de la marca, cuántas ventas se hicieron, si hay suficiente inventario, si hay afluencia de gente, etc. Aquí se programan las tareas, como pueden ver, las que yo les dije. Y, bueno, tienda perfecta es una manera de hacer tu estrategia de tienda perfecta. O sea que tú haces tu ejecución con ciertas tareas y que tú consideras que esa es la tienda perfecta, la ejecución perfecta. Aquí también puedes poner metas de venta, definiciones de metas, seguimiento de ventas, puedes poner premios. El que venda más o al que llega a tal meta se gana un bono, por ejemplo, ¿no? Configuramos alertas. Comunicación y monitoreo, era lo que les comentaba. Aquí podemos monitorear a toda la operación, todo lo que está haciendo nuestro equipo. Entonces, aquí se puede ver todo lo que está haciendo, ¿no? A ver si aquí se ve. Bueno, vamos a ver, déjenme ver si equipo irme a junio o julio, que activamos con ustedes. A ver, julio. Por ejemplo, aquí nuestra demo se llama Lucero Meseño, cuando activó con ustedes el 24 de julio. Aquí podemos ver absolutamente todo lo que estuvo haciendo. Me voy a ir hasta abajo. Es muchísimo, ya lo sé. Bueno. Aquí, una vez que tiene instalada la aplicación, nos dice qué aplicaciones ella tiene en su celular. Ahora, esto no vulnera su privacidad ni nada de eso. Solamente nos dice qué aplicaciones tiene ella instalada en su celular. ¿Por qué? Porque puede tener aplicaciones que existen para desviar ubicaciones o utilizar otras ubicaciones. Nos puede decir ella si está que está tal vez en tal ubicación y no es cierto porque hay aplicaciones especiales para eso, para mandar ubicaciones falsas. Entonces, aquí automáticamente se detecta, ¿no? Y la plataforma no permite el uso de esas aplicaciones falsas porque la ubicación se manda adentro de la misma aplicación. aquí está la opción de ubicación falsa está inactivo. Aquí nos dice que su batería llegó al 100%, después tuvo 95%, 90%, 85%, nos va diciendo todo lo de si pasa por algún punto donde no tiene localización de GPS, nos avisa, etc. También nos puede decir qué aplicaciones están siendo utilizadas en el celular. O sea, y si pasa cierto tiempo utilizando Facebook o algo así, pues lo podemos saber. Y nos va diciendo todas las tareas, no hay nada de que es que me quedé sin batería. Aquí sabemos que a las 10.3 tenía 75%. Incluso si cargan el celular nos avisa, por ejemplo, aquí hizo un check-in con 50 minutos de retraso. Ahora, esto no siempre es cierto. Hay veces, aquí hay dos tipos de check-in, un check-in automático que en cuanto al celular detecta el punto de venta que tú le configuraste en la geolocalización, se hace un check-in automático. Puede ser que ella llegó y tenía problemas con la aplicación para entrar porque a veces sucede y no podía hacer el check-in, no podía hacer el check-in y no la permitía y tal vez 50 minutos después hizo el check-in. Pero a nosotros nos avisa el check-in automático cuando ella llegó realmente, cuando estuvo físicamente en el lugar y cuando hizo el check-in. O pudo haber sido que llegó en ese momento a la tienda que por alguna razón la pusieron a acomodar alguna cosa urgente o no sé qué o recibir pedido o algo así y no pudo hacer el check-in. Bueno, nos avisa pero tenemos un check-in automático. También tenemos un check-in un check-out automático cuando ella sale de la tienda ella puede hacer el check-out a tal hora pero se puede quedar ahí en la tienda y nos dice supongamos que si se salía a las 7 de la noche y ella reporta que ya se salió a las 7 de la noche pero podemos saber que se quedó hasta las 8 de la noche por el check-out automático. Bueno, y aquí bueno, aquí hizo el check-in ¿no? aquí se ve la foto y todas las fotos de venta que pueda subir y todo esto van apareciendo aquí y cada 10 minutos va haciendo más o menos un reporte de lo que está pasando ¿no? Aquí por ejemplo ventas Televía en Gómez Sócrates Gómez Sócrates Gómez Sócrates entonces bueno y así podemos monitorear también podemos monitorear desde el mapa en donde estuvo de donde salió y hacia donde fue y podemos checar también incluso en donde se estuvo moviendo mientras estuvo activando miren ahí ya lo hice muy muy grande aquí está Gómez Sócrates y aquí nos pone todos los puntos en los que ella estuvo y a que hora estuvo por donde se estuvo moviendo o sea si yo le doy click aquí nos va a decir en donde se estuvo moviendo para en que horario se estuvo aquí porque no vaya a ser que se vayan a comer por acá dos horas ¿verdad? y nosotros ni enterados también si metemos el monito hay veces que podemos ver la ubicación de donde estuvo por ejemplo aquí está Gomart y se acuerdan los puntitos que aparecían en el mapa pues aquí están reflejados aquí están reflejados dentro de la tienda en que puntos exactos estuvo ella entonces podemos saber absolutamente todo eso es comunicación y monitoreo del personal aquí podemos monitorear toda su actividad si lo queremos si lo deseamos hasta el momento en el que sale de trabajar ¿no? entonces este bueno y es una plataforma muy completa obviamente también podemos tener este las ventas y hacer reportes por ejemplo aquí podemos hacer reportes personalizados o sea por ejemplo aquí nosotros tenemos hicimos una prueba de ventas hicimos un formulario de ventas diarias ventas totales entonces yo puedo llamar este a este formulario y puedo decirle ¿sabes qué? dame las ventas televía puedo filtrarlo por nombre de empleado o por su superior o por el perfil del empleado el perfil de acceso que les comentaba si es administrador de Muedecan vamos a ponerle la a ver julio digo no tengo las fechas exactas de cuando activó pero vamos a decirle que todo julio me dé el reporte a ver julio incluso por el nombre del punto de venta ¿no? y solamente teníamos dos colegio militar y gomar sócrates si hay macro regionales que aquí está o las regionales digo estos puede ser aquí por ejemplo por el SKU ¿no? aquí ya tenemos sus dispositivos de telepeaje recarga de 100 recarga de 1000 todos los tipos de recarga sé que tienen varios diferentes diferentes tipos de tags pero solamente en tiendas se vende uno sé que los otros se solicitan de manera digital pero bueno o sea si supongamos que se pudieran comprar todos los tags podríamos dar los de alta aquí por tipo de SKU y por tipo de recarga ¿no? aquí está su categoría dispositivo de telepeaje bueno se puede hacer cualquier tipo de de filtro entonces si yo le pongo buscar aquí me va a decir ese día ¿cuántas vendió en GOMAR SOCRATES? voy a minimizar esto y cuántas fueron de recarga ¿ok? y también aquí podemos acceder a los registros ¿no? de GOMAR SOCRATES se vendieron 18 16 y de recarga fueron 13 13 tipos de recargas pero podemos pedirle al reporte que nos las den precio o que nos las den por unidad no sé qué les qué les conviene más a ustedes se pueden pedir diferentes tipos de reportes si les gusta más en pizza o como sea y aquí lo podemos exportar en PDF o en una planilla o en un registro comparativo también para que ustedes tengan la información y puedan tomar decisiones también en base a su análisis al análisis que ustedes que ustedes realicen internamente ¿no? entonces pues bueno espero haber este aclarado todas sus dudas y cualquier cosa pues estoy para ayudarles para aclararles cualquier tipo de duda y espero que este tutorial de la plataforma no haya sido tan largo gracias hasta luego